Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 9 a Jao y este es un abuelito. Es el día del gran Jao, el líder, el guerrero, el gran señor sol. Su representación, nosotros, los humanos. El 9 es recordar cuando bajaron los hermanos mágicos gemelos a los 9 inframundos, a Xibalba, y derrotaron a los señores de la oscuridad. Aquí es por esto que renovamos la energía. Esa es la energía que tenemos del 9, de esa victoria. También son los 9 meses y nos habla de vida. Y al gran Jao es este día para ver esa gran luz dentro de la oscuridad. Es el día en donde está el guerrero, el líder que sale de nosotros. Tanto para ser esa persona que disfrute este planeta, como para ser quien la proteja. Es bien importante que para los mayas siempre había como esta dualidad y este complementar en algo que está hecho hacia nosotros. El disfrute total, pero también la responsabilidad total. Ese toma todo, pero también darlo todo. Y con esta hermosa energía. Y pidamos hoy, es un día excelente para pedir que en cosas oscuras, en cosas que no tenemos mucha idea de dónde ir en nuestros caminos, hoy pedir luz, que ilumine todo lo que necesitemos. Y con esto pongámonos al centro de ese camino y pidámosle a Ev que nos indique el camino sagrado.